Subirá en la adrenalina que es dolar y que me hormona Pido con el metacismo que al momento las traiciona Entréguese por completo con la música que entona Dele a su asunto a su verso como la escala y mandona Me vuelvo haciendo palaces con vasos como el salón Me escalando a las alturas y no faltas de pasrona Afirmando con los que yo que ninguna me destrona Es hora de meditar, vamos, no reflexiones No describí de la gordo Porque también es pasona Y no miren este que es lo que contó de tu viola Tanto me grito a peleo y grito como mamona Todas veces es un famoso, a la gente me apasiona El canto baila normal, de cada día perfecciona En el colegio Aguilera, en el fútbol Maradona En el festivalero, yo soy la nueva patrona A punto del canto recio, por el cuándo va a buscar A la cantarosa, igual que yo, si la ciencia me inventó Ahí teníamos Actuación especial Atchalmo ¡Gracias! En el festivales, ya se nos va a preguntar